Música Se acabaron las vacaciones y con esto se dio el regreso a clases en Yucatán Regresaron pues con muchos ánimos de aprender, ya vamos a iniciar el bloque 3 que ya es prácticamente la mitad del curso Mantiene la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado vigilancia permanente La Profeco lo que hace es precisamente acudir a estos comercios con una orden de verificación Y solicitarles en base al artículo 13 que ellos justifiquen o que nos acrediten a través de documentación el incremento del cual se está dando Reconocen la labor del personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social Es para enfermería un reconocimiento de los pocos que vamos a representar a todo el gremio de enfermería a nivel Pues en este caso delegacional y estatal, hablando de la delegación Yucatán-IMS Acuerdan autoridades de la UAD y de la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales El incremento salarial del 3.4% en contratos colectivos Inicia la entrega de chamarras del programa Bienestar Escolar en su fase invernal Tenemos que cuidar la salud de nuestros niños y en muchas ocasiones hay que reconocerlo En casa no hay suficientes recursos para garantizar que nuestros niños tengan el abrigo necesario El Ayuntamiento de Mérida ha entregado más de mil cobertores a diversas asociaciones civiles Con el fin de apoyar a las personas más necesitadas Aumenta la atención a personas del municipio de Mérida con el programa Médico a Domicilio Iniciamos con cuatro médicos y cuatro enfermeras que se dividían en dos turnos Dos por la mañana y dos por la tarde Al arrancar en diciembre con esta ampliación, con la segunda etapa de Médico a Domicilio Que es el control prenatal Hemos hecho la contratación de dos médicos más con dos enfermeras Rinden homenaje al maestro Luis Pérez Sabido Y el presidente municipal de Mocochá, el ingeniero Alejandro Silva Azul Tuvo la feliz idea de poner una placa en la casa donde yo nací Es una hacienda privada Entra en funciones el trámite de actas de nacimiento en línea Primero es la búsqueda del acta con tus datos personales o los datos de la persona registrada Te aparece la vista previa para que el usuario corrobore que sus datos de identidad estén debidamente correctos